Padezco del infierno que me dejó tu invierno Sin mayor remedio que la serotonina Que no ha salvado las heridas que causó tu despedida Corazón idiota, te vas con otra loca ¿Qué hay de mí? Se caen los pedazos por ahí Tan roto estoy que me queda morir ¿Dónde se ha metido la que hasta ayer me quiso? Ya no queda nada de todo que me daba Extrañarla tanto me resulta tan extraño Verte me entristece, casi que te padece Toda mi alegría se va con tu autoestima Y no te das cuenta lo que duerme tu indiferente Corazón idiota, te vas con otra loca ¿Y qué hay de mí? Se caen los pedazos por ahí Tan roto estoy que me queda morir 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 Tan roto estoy que me queda morir